¡Suscríbete! Y en esta ocasión pues cabe hacer una pequeña reflexión ¿Qué es lo que hace que una banda con muchos años en el ambiente sobresalga de tal manera mientras que otras tantas caen en la oscuridad? Se pierden en el tiempo Yo creo que es la integridad, el amor verdadero a lo que haces Y creo que no hay banda sobre el planeta actualmente que refleje de manera tan fehaciente, tan clara su amor al metal como lo es Saxon Estamos hablando de Heavy Metal Heavy Metal en su versión más pura Saxon es una banda que tiene una larga carrera Una gran cantidad de álbumes Muy exitosos Pero siempre Nadie ha podido decir que ellos no entregan el todo en el escenario El día de ayer en el Plaza Condesa en la Ciudad de México Día 3 de marzo del año 2019 Fuimos testigos una vez más de la grandeza de esta banda La primera vez que me tocó a mí verlos fue a una relativa distancia de lejos En el Hell in Heaven 2018 y quedé extasiado a tal punto que no podía Dejar pasar la oportunidad de verlos en un escenario mucho más íntimo Con gente que iba ex profeso a verlos a ellos en vivo Con un set largo y completísimo Presenciar a Saxon es realmente presenciar historia Presenciar leyenda y presenciar integridad dentro de lo que es el escenario Esta banda refleja mucho de lo que gente de mi edad creció y aprendió a amar del metal Que es esa fuerza, ese interés y ese amor por esta música que tanto nos hace vibrar El señor Vince Byford sigue tan entusiasta como siempre lo ha sido Con una voz poderosa y con un manejo del escenario total y absoluto Solo bastaba que levantara la mano para que todo el público respondiera con un enorme grito Tal como sucedió ayer ¿Cómo empiezan? Tranquilamente con piezas de sus más recientes trabajos Empiezan con Thunderbolt y empiezan con Sacrifice Y con una potencia que... A mí sí me salieron las lágrimas caos Inmediatamente pasan con los temas clásicos Empiezan con wheels of steel, con strong arm of the law, con denim and leather Y es cuando empieza el señor Byford a coleccionar las chaquetas Los chalecos de mezclilla que le van pasando las playeras Algunas inclusive ya totalmente sudadas Y que muy humildemente el señor dijo Vamos a firmarlas todas, se las vamos a entregar a todos al final Fue realmente majestuoso Ver como el señor Paul Quinn solea Con tanto amor, con tanta entereza, con tanta fiereza Es lo que todavía esta banda nos transmite Nos transmite muchísima fuerza Ni hablar de la batería del señor Glocker Cuando a mí me tocó escuchar, por ejemplo, en este recital Que tocan Crusader Esos feels en la bataca son fenomenales Y pues sí Cómo no sentirte contagiado Con esas ganas de entrar a batalla Impresionante, impresionante este recital Tocaron Battery Ram, tocaron Heavy Metal Thunder Strangers in the Night 747 Never Surrender Ah, cabrón Creo que la única que faltó fue Motorcycle Man Y se hubiera perdido el piso Y más si por ejemplo se hubieran aventado una como Broken Heroes Me hubiera yo muerto, ¿no? Que es una pieza que para mí es fantástica Pero se aventaron Eagle Has Landed Power in the Glory So, un set que duró aproximadamente Casi, casi las dos horas Fue una hora cincuenta más o menos Empezó, si no mal recuerdo A las ocho de la noche Con seis minutos Y terminó Exactamente Nueve cincuenta y cinco por ahí Qué poder de la banda Qué entrega Qué ser largo Completo Felices Con un público Cien por ciento entregado Ni hablar Eso es Es un auténtico Éxtasis Heavy Metalero Me dio harto gusto Ver A tanta gente Joven Nuevas generaciones Apreciando El arte de esta banda Que sigue sintiendo El metal en sus entrañas Junto con gente De mi edad Gente grande Veteranos Rockeros Dándonos cita Para rendir homenaje A lo que es una de las más grandes bandas De heavy metal A nivel mundial Ni hablar Gritan Que son británicos A mucho orgullo Gritan Que son poderosos Y en el escenario Se entregan Como Como chamacos Ni que hablar Ni que hablar De Nibs Carter Y Y Doug's Carrot Las palabras faltan Ustedes disculpen Realmente es hermoso Ver Y comprobar Que las bandas Que tú Adoraste De chamaco Si eran Auténticamente Verdaderas Si eran Truth Sienten El metal No están ahí Nada más Por dinero La banda Se entregó Con todo El público Se entregó Con todo Y fue Algo realmente Que para mi gusto En mi En mi panteón musical Lo que yo he vivido A lo largo de tantos años Y tantos conciertos Algo histórico Y sé que lo he dicho En muchas ocasiones Pero Caraymano Que eventos Nos ha dado A últimas fechas La oportunidad La oportunidad de ver La oportunidad de ver a un Black Sabbath En un Foro Solo La oportunidad de ver a un King Diamond En el Palacio de los Deportes La oportunidad de ver A Saxon En la Plaza Condesa Y ser testigo De ese tipo de ejecuciones De bandas Tan clásicas Y se viene otra Más adelante Caraymano Estos son bocados De Cardenal Que realmente Aquellos que somos Los asistentes A estos eventos Debemos de sentirnos Privilegiados De poder ser testigos De la grandeza Del metal mundial Ni hablar Eso es todo Lo que quería yo comentar El día de hoy Algo realmente Fantástico Fantástico Y que Agradezco profundamente Haber sido testigo de ello Nos vemos la próxima Vayan a la página de Facebook El canal de Amuncio Oficial Ahí comentamos Y damos también Algunas noticias De repente Nos vemos